bueno qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rino bienvenidos a este canal ritmo designer el día de hoy vamos a modelar la botellita que vieron en la miniatura esta botella es bastante básica yo creo que en una escala de 0 a 100 yo le pondría un 15 un 20 realmente es muy muy sencilla hay varios comandos pero aún así yo le pondría una escala muy baja cuál es lo importante o lo interesante de esta práctica bien lo interesante de esta práctica es que creo que es la primera que vamos a hacer completamente paramétrico con la excepción por ahí de un tubito pero todo lo demás va a ser completamente paramétrico porque hace algunos meses estuve recibiendo algunos comentarios de que rino no era paramétrico que programas paramétricos habían no sé solidworks solid edge cartilla algunos otros programas sin embargo si ustedes buscan por ahí aquí mismo en youtube se ponen por ahí ejercicio de solidworks incluso ponen ejercicio solidworks avanzado las piezas que les van a salir son bastante planas son bastante rectas aquí lo que vamos a hacer con esta botella es que a todos nos va a quedar exactamente igual eso quiere decir que es repetible porque lo vamos a hacer con unos diagramas que yo genere para eso necesitamos dos capas y nuestro plantilla que esté en centímetros con nosotros todo perfecto activamos la capa de color rojo y lo único que vamos a hacer déjame activar aquí o más bien este ver mi diagrama que lo tengo mi teléfono es hacer una polilínea donde ustedes quieran en la vista frontal esta línea va a ser de 7.9 y le vamos a poner un ángulo de 207 como ponemos un ángulo con la tecla mayor menor que 207 y aquí va a haber un stop ahí lo clickeamos necesitamos otra línea de 7.9 acepto con un ángulo de 343 lo llevo hacia acá a partir de ahí necesitamos una línea de 14.7 con un ángulo de 332 lo vamos a llevar hacia acá si voy muy rápido cheque nada más nunca di escape ni nada aquí voy a dar 14.7 un enter y el ángulo es de 190 ahí está cierro comando y voy a hacer la otra referencia que necesito igual va a ser muy rápido de trabajar esto donde sea también voy a hacer una línea que sea de 2.4 el ángulo va a ser de 221 ángulo de 221 lo pongo aquí otra línea de 2.4 con un ángulo de 340 va a regresar hacia acá la penúltima línea que necesitamos desde 21 con un ángulo también de 340 es continuando la línea anterior y la última línea también va a ser de 21 con un ángulo de 199 ángulo de 199 aquí está ahí ahora voy a cerrar el comando y aquí pónganle pausa pónganse a pensar para qué demonios hicimos esta referencia qué son estas líneas si lo que estamos tratando de construir es otra cosa es una botellita de perfume para qué hicimos esto si eres industrial ya seguramente sabrás para qué es esto si eres gráfico en tu caso tal vez trabajes a mano pero te conviene hacer este tipo de ejercicios ya sea para que aumentes tu capacidad aquí en rino o para que desoluciones a otros productos pero vean voy a activar la capa de color negro porque me gusta mi trabajar vamos a venir a un arco desde centro inicio y ángulo sí o centro inicio y final voy a activar nada más fin y voy a iniciar aquí segundo punto tercer punto repito a mi comando inicio aquí aquí y aquí repito comando inicio y referenciar muy bien aquí aquí y aquí otra vez aquí aquí y aquí en mi caso yo voy a borrar estas líneas pero porque este archivo yo ya lo generé yo ya lo tengo en tu caso guarda los género una capa diferente o esta capa ya escóndela ya no la vayas a volver a utilizar en mi caso los voy a borrar porque sé que ya no los voy a utilizar ya los tengo guardados repito voy a hacer join de esto obviamente obviamente que como esto no estaba juntos solamente se van a unir los arcos que estaban aquí y es muy sencillo este luego lo tenemos que mover desde el fin de aquí abajo hacia acá y lo vamos a volver a mover desde aquí a 6.5 hacia la derecha ahora vamos a seguir construyendo esto es bien sencillo ahora repito esto lo vamos a hacer completamente paramétrico con una excepción que es de la tubería que hay aquí para succionar el perfume o dispensar el perfume como quieran llamarle vamos a hacer un arco más bien un arco un elipse de diámetro que inicia aquí termina acá me voy a la vista superior en la vista superior le digo que quiero tres unidades un enter y lo clic yo aquí hago lo mismo en la parte de abajo pero en la parte de abajo va a medir 3.5 acepto y lo clique así fácil sencillo no vamos a ver aquí lo tenemos bien no sé si ya les comenté pero esto lo puedes llevar a cualquier objeto aquí vamos a hacer un barrido por dos carriles si hay algún comando que no conoces o que quieres conocer más a fondo todos los comandos que voy a utilizar aquí ya los he explicado precisamente por ello no me voy a detener tanto en comentárselos a fondo pero vean aquí vamos a activar una vista ensombreado y que hay que hacer aquí bastante sencillo vamos a hacer aquí una plana y otra plana en la parte de aquí abajo y luego vamos a hacer un file surface este file surface de radio vamos a poner punto 6 acepto y voy a seleccionar estas dos partes hago lo mismo aquí arriba pero aquí arriba le voy a poner menos no lo vamos a poner punto 4 y voy a seleccionar estas dos entidades también yo he visto que de repente hay gente que dice yo considero que estaría mejor de esta forma o los este ejercicio lo hace hacer de esta otra forma o sea hay muchos métodos para llegar al mismo resultado es lo mismo si esta botella la trabajo en superficies y al final le doy un offset a que se lo trabaja en un sólido y al final le hago un shell si no conoce esos comandos también los voy a dejar ahí en la descripción del vídeo y si no los dejo en la descripción por cualquier cosa están en mi canal vean vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un círculo que sea concéntrico vamos a activar centro nada más aquí este círculo va a ser de la universidad de 1.5 o 1.8 vamos a hacerlo de 1.8 si 1.8 acepto los seleccionó y lo voy a llevar hacia la parte de arriba voy a mover vamos a moverlo 1.5 hacia acá este va a ser parte del cuello de mi botella y aquí vamos a ver un comando que se llama voz para qué es esto para que conectemos esta pieza con la de abajo aunque sea una superficie y este sea un vector nada más tengo que seleccionar dar un enter y decirle dónde quiero que se conecte si hacemos esto para no tener que hacer una extrusión y luego cortarle esta parte de aquí porque vean que tiene una especie de ángulo aquí no una especie si no tiene un ángulo no entonces ya esto no lo convierte en este en una sola pieza esas dos entidades y ahora fíjense bien voy a seleccionar esto y vamos a hacer un ser un ser un ser repito todo esto ya lo he explicado alguna vez ese es él va a ser de punto 12 seleccionó la parte de aquí arriba y también hice algo mal todavía no lo voy a hacer un ser porque en la parte de aquí abajo vamos a aplicar un extract surface que sería dije no ver acá este con este y lo suprimimos vamos a hacer una línea de referencia en la capa de color rojo o en la que estés trabajando que sean tus referencias a partir de aquí del centro de él el elipse que tenemos ahí a punto 35 hacia la parte de arriba cerramos comando también en la capa de color negro vamos a hacer un arco pero en este caso desde inicio final y punto en arco con la referencia de cuadrante y de fin vamos a venir vean muy bien quito centro de venir desde este cuadrante hacia este y luego voy al fin de aquí arriba hago lo mismo en el eje contrario vengo de cuadrante a cuadrante hacia acá arriba vean para que ahora seleccionemos estoy aquí esto es el centro de gravedad del objeto aquí también vamos a venir a un duplique de hecho de aquí acepto queda seleccionado ya nada más seleccionó estos dos y ahora voy a hacer un parche un parche voy a venir aquí a preview si quiero pero pues está bien no voy a unir ahora si este este y creo que ya está unido con el de arriba y ahora si vamos a venir a hacer un shadow de punto 12 o sea de un milímetro 1.2 milímetros de aquí y acepto aunque vean algo importante aquí es que cuando al final lo vemos es que esta pieza es un este un objeto cerrado y no tiene errores también me faltó hacer algo pero después lo generamos me faltó hacer una copia para la parte de adentro pero no pasa nada ya tenemos esto y aquí arriba tenemos una especie de conexión una especie de tapita lo vamos a hacer con un cilindro pero mira que mi cilindro voy a activar nada más centro a partir de aquí voy a activar aquí mi cuadrante creo que este medio 1.8 no lo voy a hacer de dos unidades y de 2 un enter y de altura le voy a poner punto 4 acepto este lo voy a cambiar de capa porque lo voy a cambiar de capa porque de hecho cada cosa que tengamos lo vamos a ir cambiando de capa para que cuando aquí este es tu render lo puedes hacer más sencillo ese es un que te puedo que te puedo dar aquí arriba tenemos ya lo que es el dispensador y el dispensador lo vamos a hacer igual con un cilindro voy a activar aquí una capa lo voy a poner no sé de color rosa creo que aquí me equivoqué si no lo hago desde esta otra voy a venir aquí de diámetro le voy a poner que 1 un enter y de altura le voy a poner punto 8 acepto esta base para lo que es el dispensador no pasa nada si de momento esta entidad este está tapando la boquilla porque ahorita la vamos a es la vamos a perforar al fin estas son piezas diferentes y vean de hecho no sé si la vayamos a perforar de una vez yo creo que sí miren control seleccione este control se control v esto es para que una copia exactamente en el mismo lugar queda algo seleccionado escondo y este lo voy a transformar escalar escalar un de desde 19 desde centro no quito cuadrante creo que ya de centro de aquí arriba al centro de aquí y nada más que traspase la parte de color rosa voy a hacer aquí una diferencia booleana de este un enter eliminar original si seleccionó este un enter y ya está ya podemos activar lo que hemos escondido y estamos así por el momento también esta parte en vamos a seleccionarla y vamos a venir a inversa elección al high o isolate como lo conozcas vamos a ver por la parte de abajo y vamos a hacer un shell también hay esto pero el shell de este va a ser nada más de punto uno no de punto 12 seleccionó aceptó ok activa lo que escondido y vamos a hacer lo siguiente vamos a ver activar una polilínea esto si lo quiero hacer en la capa de color rojo está bien activo nada más cuadrante y voy a hacer una línea que venga adecuada cual esta es una referencia que necesitamos y también yo creo que no sé si en la misma capa yo creo que sí voy a activar en polilínea vengo desde la parte media que hay aquí y voy hacia atrás la parte media no le vamos a poner puntos 5 punto le vamos a poner punto 5 acepto lo llevo hacia acá con shift sin tener ninguna referencia y luego lo voy a bajar hacia esta parte donde ya inicie mi botella o el cuello de mi botella desactivo aunque esté por aquí está perfecto abajo de la parte rosa cierro comando y con esta con este vector vamos a ver dónde está mi vector voy a esconder este para poder verlo aquí está con esto voy a hacer un país para venir a país voy a venir aquí a etapas planas está bien y de diámetro le vamos a poner que será punto 1 qué bien tenemos esta pequeña tubería si le quieren hacer un shell aquí está perfecto en mi caso lo voy a mantener así para avanzar un poco más rápido y también voy a hacer una curva desde el centro y aquí hacia desactivo mis referencias y voy a hacer mi trazado hacia la parte de abajo y si le quieres activar los puntos si quieres hacer la modificación también aquí para que se muevan tres ejes está perfecto y con este también vamos a hacer un vamos a ver esta es la parte que les comentaba que también nos queda diferente a todos yo también le voy a poner un punto uno porque inventó las medidas aquí obviamente porque pues no puedo medirlo porque está dentro de mi botellita y dije a ver qué me hace falta activo ok creo que ya nada más me hace falta la parte de el interior y una pequeña tapita no esta parte de aquí que ven en rosa es una es como un cuello que tiene y también yo vi que otra cosa me hace falta por acá no se faltan tres cosas primero vamos a hacer la tapita de aquí tiene una pequeña es de tapa no sé si este lo hice demasiado grande pero vamos a hacer esto vean voy a hacer aquí un duplique hecho y aquí acepto y este solamente lo vamos a extruir hacia la parte de arriba vamos a poner aquí sólido no vamos a extruir 1.2 hacia arriba exacto arriba le vamos a poner aquí una plana puedo hacer un empalmar superficie de aquí y aquí vean nada más aquí tengo que hacer un joy en esto con esto y la parte de aquí arriba ok y vamos a hacer un pequeño offset en este caso va a ser hacia la parte de afuera de punto 08 para que sea un poquito menos de un milímetro ahí está perfecto eso se debería meter a la presión esta tapita no la tiene este pero este perfume de dama obviamente pero la tapita no la encontré la verdad también nos hace falta que otra cosa y es a partir de aquí hacemos otro duplique y de hecho aquí acepto y vamos a hacer una línea que vaya de cuadrante a cuadrante vamos a ver activo mis referencias vengo de cuadrante a cuadrante a cuadrante esta pieza que hay aquí que vamos a hacer es como un cuello que tiene metálico vamos a hacer aquí un barrido por el barrido los carriles incluso serviría creo que de uno carril carril y esa es la curva exacto este lo vamos a cambiar de capa a una diferente ese se checan por ahí el realizado es que cambiar capa de objeto y le vamos a hacer una pequeña es que vamos a hacer un pequeño grosor pero no solamente con uno se fabrican a ver cómo vamos a hacer estoy aquí les vamos a esconder esta parte esto también a esconder está y vamos a checar si no tenemos aquí un vector vamos a clonar vamos a hacer igualmente un duplique de hecho de aquí acepto y lo seleccionó o escondo este si no me permite seleccionar bien lo seleccionó y voy a hacer un pequeño offset este offset de punto 2 está bien 2 0 de punto 25 hacia la parte de afuera y a éste también le vamos a hacer un obstáculo en la vista superior pero este nada más va a ser de punto 12 que vamos a hacer nada más hacemos una línea que vaya de cuadrante a cuadrante y también aquí hacemos un barrido por dos carriles es el carril primario es el secundario esta es la curva que necesitamos que viaje alrededor aceptamos y vamos a activar lo que habíamos escondido tendríamos este y este estas dos entidades las vamos a aislar y necesitamos convertir esto en sólido entonces vamos a activar de cuadrante a cuadrante por ejemplo de aquí y aquí y también aquí en la parte de abajo vamos a ver de cuatro a cuatro aquí volvemos a hacer dos veces el barrido por un carril más bien por dos carriles carril carril y curva que el agua también en la parte de arriba y ver aquí donde tengo una línea creo que aquí está el carril carril al final voy a hacer yo en de todo esto y puedo activar lo que escondí este es un pequeño cuello que tiene tiene esta entidad o esta botellita esta es la tapita pero se vería así nuestro perfume ya nada más necesitamos la parte interna o la parte para hacer el líquido voy a seleccionar esta pieza isolate control c control v ya que tenemos ahí duplicado nada más vamos a hacer una línea en donde quieres que sea el límite de tú es el de tu líquido vamos a terminar la parte de arriba acepto esta la suprimo ya no la voy a utilizar y lo de afuera lo voy a suprimir ya no suprimir lo de afuera me quedo nada más con la de adentro y aquí la de adentro nada más hago un cap acepto y ya tenemos el líquido ya nada más vamos a activar lo que habíamos escondido si quieren este líquido cambiarlo de capa lo pueden cambiar de capa no por ejemplo lo selecciono y generó una capa creo que aquí no tengo color azul voy a poner un color azul acepto cambiar capa de objeto yo te aseguro ya terminamos ya te hace yo te aseguro sé que ayer unas piezas es tendríamos que ver cómo se ensamblan y x cosa pero yo te aseguro que tu perfume es exactamente igual al mío es completamente repetible y lo interesante de esto es lo siguiente yo selecciono vengo a análisis de bordes en mostrar bordes me va a decir ningún borde desnudo o no hay que ellos eso quiere decir que me piense está perfecta y sé que esta pieza es muy sencillita este espero dejarles por aquí voy a hacer esto de lado para ver si me ayuda y renderizado sé que voy a hacer esto aquí espero por aquí ponerles el el render y esta pieza le hicimos de manera perfecta yo te aseguro a que te quedó exactamente igual que a mí este es el primer ejercicio que agrego de manera paramétrica recuerda que yo le he comentado alguna que otra ocasión hay una diferencia entre paramétrico y algorítmico esto es paramétrico algorítmico es que te genere patrones aleatoriamente que no está mal pero nada más hay que checar ahí este la diferencia no me refiero por el trabajo hecho en grasshopper que aplicado bien es bastante interesante algo les iba a comentar y se me está yendo ya ya recordé esto lo vamos a aplicar en piezas más complejas este fue el primero no sé qué tanto es que les decía interesante o les sea de ayuda a toda esta parte de trabajar el objeto tal cual tal cual se debería de construir o tal cual el desarrollo del objeto de hecho hice una encuesta por ahí el día de hoy ustedes tal vez lo vean este o ya lo vieron o lo vean después si quieren ir a participar chequen en la pestaña de comunidad recuerden que igual pueden dejar sugerencias de que quieren más o menos que modele y bueno recuerda que si te ha agradado suscríbete y activa la campanita y también si quieres apoyar este canal puedes checar algunos de los anuncios que te van a estar apareciendo y nos vemos en un próximo video espero que lo hayas disfrutado a mí me gustó bastante modelar esta botellita es una botella de fuller moments no sé el nombre pero lo voy a poner botella silueta algo por el estilo pero bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego